¿Qué opinión o qué postura tiene ante esto? Bueno, lo que yo les podría comentar es que desde 1994 he estado litigando y tengo la obligación de guardar reserva de cualquier asunto que yo haya litigado desde aquel momento. Por esa razón, pues no podría comentarles más. Estoy impedido por ley para manifestar ningún detalle, expectativa, perspectiva, actuación, hecho relacionado con ningún litigio en el que yo hubiera participado. Lo único que sí podría precisar es de que quienes tienen alguna opinión que revisen la ley orgánica del Congreso. Pero respecto a un asunto específico o cualquier actuación que yo haya tenido desde 1994 que empecé a litigar, tengo que guardar reserva total. ¿Como diputado sí puede litigar? Bueno, la ley orgánica en el artículo 5º establece una incompatibilidad con cualquier otro puesto público. Entonces, ese es el punto que deberían de revisar quienes en todo caso hicieran alguna clase de señalamiento. Ok. Gracias. 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 Gracias.